Te diré que eres todo lo preciso para mí Sabes que hoy te extraño y te pienso más que ayer ¡Eso es! ¡Baila, baila, baila, luz! ¡Arriba las palmas, pasión! ¡Cómo te quiero! Te diré que eres todo lo preciso para mí Sabes que hoy te extraño y te pienso más que ayer Fuiste tú que con solo un respirar me dio la luz Es por eso que te pienso, mi amor Ante Dios el sol Destrozaste tú mi frágil corazón El mismo que un día me entregó Mujer bandida, no mereces este amor Te lo juro que el visto que me clavaste fue un puñal Así mismo te digo que ya está Vuelve conmigo, él me enseñó a perdonar ¡Eso es! Báilalos 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 Arriba las palmas, pasión Báilalos Eso es Argentina Báilalos Báilalos Es por eso que te pienso, mi amor Ante Dios el sol Destrozaste tú mi frágil corazón El mismo que un día me entregó Mujer bandida, no mereces este amor Te lo juro que el visto que me clavaste fue un puñal Así mismo te digo que ya está Vuelve conmigo, él me enseñó a perdonar A perdonar Eso A perdonar